Amigo, contéstame, es urgente. Estoy cansada, ya me dejé de semana y quiero un perrito más 57. Dime dónde está Que tengo un plan en la mente y necesito saber qué piensas Estoy borracho y es loco, pero puede que te convenza Y sin cargo de conciencia La noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta vez ya que era empezó Si te digo que no te imagino en cuatro, te miento Baby, te miento La noche está pa' los dos Y bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Ay, yo no sé cuándo fue que esta vez ya que era empezó Y si te digo que no te imagino en cuatro, te miento Ay, yo sin kilo, mami Yo me imaginé que tú tenías batería Y que toda la noche te daba por pila Amiga, tú eso me lo escondía Yo te di consejo y ahora quiero darte Tú para entenderme tienes que fumarte Yo me digo no te enamores que no sentía En la discoteca y siempre te aprendía Y aquí yo todo lo jodo Vamos a joder lo de nosotros Si ya te conozco de la alaceta ¿Por qué no me das la combi completa? Estamos en alcohol, estamos viendo el culo Le he cogido suave y te quiero dar duro Te estoy casando y no es pa'l altar Yo esta relación cuelga de un hilo Y te la voy a quitar Ya voy por la mitad Mañana vemos cómo quedamos Pero si quieres final La noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta vez ya que era empezó Si te digo que no te imagino encuentro tu miento Baby tu miento La noche está pa' los dos También el día No hemos llegado al sexo Pero vamos en vía Ayer que whisky no que por allí no se podía Por eso que la tengo quemando calorías Voy bajando de camino pa'l pobla Ella mi traqueta ya nunca se dobla Somos igual de culpable idea Tú con el delito y yo te di la idea En esto llevamos rato Soy un bellaco pero contigo trato De no metértelo cuando estás peleando con tu gato Habla claro y si quieres me exato Haceme un contrato, me dejas tus datos Andalo, quito y suelto por Miami Y entreno a mi novia que no me quiere con las Amis Tengo un trago y van directo pa' la Cami Tengo una champaña y le echamos entre un Grammy A mi juega el ratón del queso Y como quiera se lo come Empecé a verte diferente después de par de brones Te abro esos pantalones Sabiendo que yo no perdono y aun así te lo pones Yo no soy ocho Yo no soy ocho pero esta es mi confesión Bajo de la mitad o pa' cogerte y ya te contó Y yo no sé cuándo fue que está bella que era empezó Si te digo que no te imagino en cuatro te miento Baby te miento Y yo no soy ocho 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 Te conto, te conto, te conto Rich Music